Los Años Dorados del Merengue El 22 de Noviembre En el Hotel Barceló Santo Domingo Se adelanta la Navidad Carlos Manuel El Zafiro Charlie Rodríguez Pablo Martínez Rafi Matías Henry García Diomedes Tierra Seca Los Hijos de Puerto Rico Y Ray Polanco Acompañados por una super orquesta Dirigida por el maestro Joan Minaya Viernes 22 de Noviembre En el Hotel Lina